¿Qué es el odio de la manera correcta de actuar en cada uno de ellos? ¿Qué es el odio de la manera correcta de actuar en cada uno de ellos? ¿Qué es el odio de la manera correcta de actuar en cada uno de ellos? ¿Qué es el odio de la manera correcta? ¿Qué es el odio de la manera correcta? ¿Qué es el odio de la manera correcta de actuar en cada uno de ellos? ¿Qué es el odio de la manera correcta? ¿Qué es el odio de la manera correcta? ¿Qué es el odio de la manera correcta?